En el 2019, si pensamos a nivel global y vamos un poco más allá de la agenda del día a día, para mí la gran cuestión es si continuaremos en el escenario global del populismo, donde el populismo es una etiqueta que nos ayuda a clasificar prácticamente cualquier acontecimiento político, cualquier elección a nivel global hoy en día está marcada por la tensión entre un candidato populista, con tendencias autoritarias, mesiánicas, etc. Y la gran pregunta de cara al año 2019 es si esta tendencia continuará realmente a nivel global o pueden emerger modelos de liderazgo político, modelos políticos y sociales alternativos. Y para mí aquí es clave el proceso de las presidenciales en Estados Unidos, donde la gran pregunta es si Donald Trump será un presidente de un solo mandato o si bien el Partido Demócrata será capaz de generar un liderazgo alternativo, un candidato viable alternativo que también represente un modelo alternativo de liderazgo político y social, no solo en el contexto americano sino también a nivel global.